En el transcurso de la mañana de este 15 de febrero, entró el Frente Frío número 28 y que recorre el litorial veracruzano. En Poza Rica, el director de Protección Civil, Claudio Cervantes Guerrero, menciona que sin novedad, por el momento en Poza Rica. Pues entró el número 28, por ahí aproximadamente entre dos y media, tres de la mañana, se sintieron las, pues ahora sí que las ráfagas, la lluvia ahí que nos afectó un poquito, pero habrá sido el lapso de una hora, una hora, una hora y media cuando mucho, que se sintió así un poco más fuerte y de ahí ya estabilizó y no, 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 hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte, estaríamos a dar recorrido. Agrega que se enlazaron con las brigadas comunitarias de las colonias y reportaron sin problemas, incluso en calma el río Cazones. El río Cazones pues como estaba seco prácticamente, o sea con su nivel muy bajo, no, ahorita anda alrededor de 50 centímetros, no subió, no subió mucho, normalmente está entre 40 y 50 centímetros, los arroyos fluyeron normales, no, como pues están limpios, no hubo ningún problema en ese sentido, ahorita vamos a ver si es que arrastraron algo, que realmente no hubo mucha fluidez tampoco en los arroyos. Entró, entró en una alerta precisamente por la entrada de este, de este frente frío, no, pero, pero preventiva nada más, no. ¿Este cuándo finaliza este frente? Pues mira, ahorita vamos a, Teo, está entrando prácticamente el día de hoy, vamos a ver que, cómo evoluciona, ya ves que luego hay algunos otros elementos que interfieren ahí en el pronóstico que se tiene, no, unos dos, tres días más va a estar así, a recepción de lo que, de lo que nos diga, no. Bueno, abrigarse y protegerse del frente frío, sobre todo los niños y personas de la tercera edad. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.